Bailando, 2023, vamos para adelante 15 de agosto es la foto, martes 15 de agosto cambió el lugar Santa María 15 de agosto en el hipódromo de Palermo ya no es más en el centro de convenciones si no, pasó al hipódromo y va a ser una fiesta mucho más grande que la que estaban planeando al principio va a haber muchas más cosas que ya las van a ver ese día no se puede usar para todos los que vamos a la foto que son 100 personas ni blanco ni verde ni azul por los cromas que se hacen en algunas producciones especiales, así que esos colores no van a ver en la foto siempre pasa y el azul para los hombres es re común negro, gris, azul y hasta blanco muchos usan pero bueno están prohibidos esos colores todavía faltan muchas parejas para definir para mí sobran 50 influencers dentro de la foto generando contenido para las redes del canal y de Showmatch en particular es la primera vez que se va a ver todo el elenco y creo que es la única después salvo la primera sentencia pero como ya no va a haber duelo no sé si se van a juntar todos tampoco creo que la única vez que se ven es ahí todos con todos ahora no te entendí 50 influencers van a ir para generar contenido más más lam en vivo por supuesto es que tenés que llegar a ese público porque lo lamento que no ve tele las fotos en nuestro horario se va a hacer a las 8 de la noche así que vamos a estar transmitiendo porque los jóvenes lo van a ver por YouTube desde ahí nosotros los jóvenes lo vamos a ver por YouTube recortes YouTube sí claro es fan de Masterchef pero nunca en la vida lo prendió cuando está en vivo Wanda es cierto a mí me pasaba con Gran Hermano yo lo veía por las redes por YouTube por recortes ¿cuántas cosas no se te damos por las redes? o en vivo a mi Gran Hermano en vivo me gustaba por eso a él le sirve ese público porque ahora se usa o sea ahora es una persona muy importante es un público genial sí así que bueno ahí estaremos el 15 de agosto y el 28 de agosto debuta el Bailando 2023 lunes 28 de agosto es el debut no falta nada no falta nada ya que me decías Marisa de las parejas son las mismas son las mismas no 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 si faltaban muchas parejas no se cerró la lista se cerró la lista falta definir el del pueblo el canteato del pueblo que es el que va a salir del casting este que se hizo hace un tiempo cuando fueron 15 mil personas ¿con el canteato del pueblo son 30 o 31? son tantos que no me perdí creo dijiste no ya no dijiste 28 todavía no lo tienen pero ya te digo son 29 29 dijiste 29 28 con el del pueblo bueno 28 Barbasola quedó afuera quedó afuera pero capaz que entra en un reemplazo si eso si como dijo que va a haber mucho cambio Karinara también puede haber algo Dolmenero pero ya no hay opción directamente no después vienen los reemplazos viste enseguida no pero más allá del reemplazo digo no puede pasar que hasta el 28 hay una movida así medio como que no que se yo vamos a ver que se agregue alguna pareja lesionada si puede ser que se agregue pero no vamos a ver que se yo si a lo que me preguntaste Janina por primero te contesto que si porque si no después me olvido si no atiendo todos los temas al mismo momento amor vamos a que me conteste no porque era importante la pregunta que me decía Soso si hay un tema no lo primero vamos a ver que es el compacto de las nuevas reglas del bailando cayó con T como va a ser el nuevo sistema después un tiempo más tarde contamos esto que el duelo desaparecía el famoso duelo el día de 9, 8, 7 no hay más ahora lo va a decidir el jurado y si va a estar la votación telefónica con los que no salve el jurado de los puntajes más bajos que difícil eso no pero a ver son pongamos que quedan ustedes 6 con el peor puntaje si claro 2 de ustedes 6 lo más probable o sea Nazarena si y Marcela van a ir al teléfono ahí está el jurado va a ir salvando por ejemplo yo tengo el voto secreto salvo primero salvo a Marika pampitas salvan a Laura pero salvás porque te gustó porque te caes en práctica por lo que quieras claro porque es la menos mala yo en general en el momento de riesgo el hijo al que quiero que siga el que quiero seguir viendo claro conociendo ángeles a veces el baile claro claro y creo que la mayoría del jurado decide así y hay ganas dos que van al teléfono que quedan descartadas porque nadie y esas van al teléfono tradicional gracias por ver el canal gracias por ver el canal gracias por ver el canal Gracias.